Dicen que estamos en problemas tú y yo Que estamos destruyendo nuestro amor Dicen que nos dieron llorar Dicen que lamentablemente el adiós Está ya más cercano de los dos Dicen todo eso y mucho más Pero no es cierto y yo lo sé Lo sabes tú también Lo nuestro es agua clara Cristalina como el mar Nada nos podrá enfrentar Ni puede hacernos mal El odio de esa gente Que nos quiere separar Dicen que perdimos la calma Que se fue La forma más sublime del placer Dicen que lo nuestro ya es ayer Dicen que estamos en retardo Que llegó La rabia, la tristeza, el rencor Dicen que lo nuestro fue un error Pero No es cierto y yo lo sé Lo sabes tú también Lo nuestro es agua clara La cristalina como el mar Nada Nos podrá enfrentar Ni puede hacernos mal El odio de esa gente Que nos quiere separar Dicen que estamos en problemas Tú y yo Que estamos destruyendo Nuestro amor Dicen todo eso y mucho más 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 Todo eso y mucho más